Y sabe una cosa también, en ese mismo sentido, multarán a empresas que incumplan con las órdenes o las disposiciones de la Secretaría de Salud. Esto, la misma Secretaría de Trabajo y Previsión Social, anunció que más de 800 establecimientos comerciales en todo el país, fíjese usted, podrán ser acreedores a multas hasta 328 mil 800 pesos por incumplir con la suspensión de labores en el sector productivo entre el día primero y el 5 de mayo. Le digo esto porque muchas son las empresas, muchos son los comercios, algunos no hicieron caso de este decreto, que es un decreto presidencial, y es por entenderse, porque mucho depende de la economía de sus familias de seguir adelante. Además que ha habido incluso una falta de información que incluso la misma Secretaría de Trabajo y Previsión Social no ha dado a bien informar, porque el mismo Presidente de la República, al hacer el anuncio ante la Nación, recordar a usted, esa misma persona decía, una de las personas comerciantes, decían que tenía que verse paralizado, completamente paralizado, sus actividades con este decreto, o sea, no benefició en nada. Y bueno, esta suspensión es generalizada, le digo, ha habido una fuerte reacción, y además también incluso sabe que aquí en Ensenada analizan sancionar a discotecas, porque las discotecas también aquí en Ensenada abrieron. El mismo Comité Municipal de Salud analizará las posibles sanciones para propietarios de lo que se le ha dado denominar antros de las avenidas Ruiz y Primera, luego de no haber acatado las disposiciones del Ayuntamiento en el sentido de limitar su cupo también de a cien y doscientas personas. Tanto el Presidente Municipal, Pablo Alejo López, como el Secretario del Ayuntamiento, Mario Alberto García Salaisa, comentaron que durante el fin de semana se permitió la entrada, digamos, proporcional a la capacidad del establecimiento con el objeto de evitar aglomeraciones que pudieran generar en la propagación de lo que es conocido ahora como influenza humana.